Yo le disculpo a la gente que la está pagando la tarifa, pero son muy pocos. Son más los que no la quieren pagar y bueno, tenemos problemas entre el mismo transporte nuestro, de que hay, como te decíamos en la otra nota, en Tosquita Cereal, un ejemplo, tenemos muchos camiones cargados y no han salido a viajar porque no quieren pagar la tarifa, pero a la vez están trabajando con los camiones de la casa. Entonces, bueno, es un medio para que paren de una vez todos, directamente todos. Sabemos también que en la zona de Buenos Aires, La Bulaga y Sur Rufino, hay rutas cortadas, también con transportistas autoconvocados. Exactamente, sí, autoconvocados y hoy por hoy creo que estamos todos en la misma, no solamente autoconvocados, sino los mismos centros de FECOTAC de la provincia de Córdoba, también se están adhiriendo todos al corte, porque bueno, esto nos afecta a todos y realmente ya con esta tarifa no podemos viajar más, es una realidad. ¿Cuál es la decisión? ¿Es, digamos, corte total solamente de camiones de cerealeros, pero hasta que no haya un arreglo no circula nadie, digamos? Exactamente, el camión cerealero por tiempo indeterminado y todo lo que sea medio relacionado al agro se va a cortar, ¿no es cierto?, para que nos afecte a todos, como quien dice. ¿De dónde tendría que venir una respuesta como para que se levante este corte, Adrián? Y a nivel nacional, ya esto ya es medio a nivel nacional, debería venir una respuesta que o que se haga ley la tarifa o que salga una tarifa equitativa para todos. Ayer en Del Campillo, bueno, hablaban también donde, bueno, se están trabajando con tarifas muy bajas y están solicitando en Del Campillo que tengan tarifa FECOTAC también. Exactamente, y aparte están pidiendo el apoyo de la FECOTAC, de la Cámara de Maquena. Hoy era la idea de ir a apoyarlos porque se le están metiendo camiones de afuera, ellos se habían desarmado como centro, se han vuelto a reestructurar, y bueno, la idea es que estemos todos unidos y poder trabajar todos a una misma tarifa. ¿Esto va a continuar de todo el día, por lo menos hoy? Sí, sí, te digo que es por tiempo indeterminado realmente, hasta que tengamos una solución.